Tiende tu vuelo Triste gaviota Que así mis penas volando van Aunque en el vuelo Tejes tus plumas En las espumas Del ancho mar Cuando esté lejos En otros mares Y estos cantares No escuché ya Es porque llanto Hasta mi soco Hasta mis ojos Vino a asomar Y si algún día Te sientes sola Entre la furia De un vendaval Vuelve gaviota Vuelve a tu nido Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo